La Número 13, Colombia, La Paz, Puebla, Puebla, Éxtasis Digital, una emisora de Grupo Radio Amaracadena que une a México. Estás escuchando, me refina la bonita, le pido Dr. Antonio Chávez. ¿Te sientes cansado todo el día? ¿No te baja la glucosa? ¿O el colesterol está elevado? ¿Tienes mala nutrición? ¿Tienes anemia? ¿Te ruedas las articulaciones? ¿Usas con depresión? ¿Te falta de calcio? ¿Contra nuestro producto Moringa? Solo marca Dr. Antonio Chávez. Fíjate que tiene mi fotografía. De venta en mis tiendas naturistas. Telefono 248-8893 o al 2225-47-2289. Ok, pues yo regreso acá a tu programa de medicina naturista en estilo Dr. Antonio Chávez. Hoy jueves, jueves, jueves 23 de junio del año 2016, jueves 23 de junio del año 2016, invitándote a que vayas con nosotros a consulta, a que vengas a comprar los productos naturistas que anunciamos en nuestro programa de radio. Recuerda que solamente están de venta en mis tiendas naturistas y que lleven mi imagen corporativa, mi fotografía, mi nombre, Dr. Antonio Chávez. Te invito a que compres productos naturistas marca Dr. Antonio Chávez en Cholula, calle 7 Norte, número 7, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Telefono 247-1330, al lado nacional 01-22-22-47-1330, para que se pongan de acuerdo, para la gente de los Estados Unidos de la Unión Americana, que tengan familiares en Cholula, les podemos enviar productos naturistas marca Dr. Antonio Chávez o tratamientos personalizados a la Unión Americana. Acá en Puebla, al lado nacional 01-22-22-48-8893, háblanos de 3 a 5 de la tarde, y también la consulta médico naturista, costo 150 pesos, y la dirección Boulevard Norte, cerca de la Fayuca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia El Ahorro, consultamos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los domingos, perdón. Los domingos, para la gente que no pueda vernos entre semana, y yo quiero insistir mucho en el trastorno este del ERP-Soster, porque hicimos muchas llamadas de esto. Ah, ok, a ver. Mira, este tipo de problemas, bueno, pues ya le hemos hablado de que es muy, 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 muy común en nuestros, en pacientes sobre todo inmunodeprimidos. Este virus del ERP-Soster, bueno, pues finalmente no tiene una temporada exacta en cuanto se activa, pero sí es cierto que en los pacientes diabéticos, luego está combinado con esta neuropatía. Y bueno, a cualquiera le puede dar, es una ficción del adulto mayor, adulto mayor a donde se ven involucrados este virus, ocasionando daño hacia los nervios, los nervios periféricos. Y bueno, esta agregación siempre sigue el, el, ahora sí que el camino de los nervios, por eso puede ser intercostal, puede ser en la espalda, puede ser en el ojo, hay una cantidad de, y bueno, lo único que tenemos que hacer es, eh, como decía, ya no hay, pueden salir dos o tres pequeñas lesiones, pero pueden dañarse las astas nerviosas y eso es lo que ocasiona ese ardor tipo, eh, este dolor tipo ardoroso, quemante, pero horrendo, horrendo porque yo he visto que hasta lloran las personas. Entonces, eh, vas a conseguir la levadura de cerveza, como dijo el doctor Chávez, vamos a darte la vitamina E, dos, dos, dos perlitas después de la comida y medio día, vamos a darte las tabletas de cava cava o la, o las de B2 que te van a bloquear también el dolor y eso te va a hacer sentir muy bien, consíguelas con nosotros, este problema, darte masaje, si ya nada más es una lesión posherpética que sigue dañada, el dolor sigue, el dolor sigue, a veces como dijo la señora es muy cierto, pasan los años y sigue, lo que tienes que hacer es darte masaje con la crema de capsicina, que lo, finalmente lo que hace la crema de capsicina es bloquear esos receptores del dolor y te va a dar una sensación de analgesia y una sensación por lo consiguiente de bienestar. Queremos que sepan esto, el virus del, el que ocasiona el brote de herpes, zósten, es el de la varicela, ahora, en el momento mismo que el cuadro está muy agudo van a aparecer granos, semejando a una especie de acné, un cuadro de acné, pero siguiendo el, el nervio, el nervio intercostal, que le va a dar vida a la piel, a la piel, en el estómago, en el colon, a nivel del abdomen, o en el pecho, en algunos casos hemos visto herpes zóster en la cara, en la mitad anterior de la cara, eh, siguiendo el trayecto, incluso, siguiendo el trayecto del nervio facial, o a veces siguiendo el trayecto, precisamente, del nervio asiático, a la pompa, ahí que molestia, pobre gente. Luego, desaparecen los granos, pero el virus está activo, está activo en el nervio, y hagan de cuenta que se lo está comiendo, tiene dientes, se lo está comiendo, 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 comiendo constantemente. Ahora, mientras el virus esté en una etapa subclínica, no se van a ver los granos, pero tenemos que dormirlo, tenemos que hacer que se duerma ese cochino virus. Mientras no se duerma, el paciente va a estar con ese dolor curente o quemante. Para dormirlo, hay que darles antivirales, naturistas, naturales, porque los de farmacia son carísimos, son carísimos, y no, no les, son efectivos, pero, ¿qué médico internista te va a tratar? Tendrías que pagar mil, mil quinientos pesos para que te de un tratamiento un internista. Ahora, eso de consulta, aparte de los antivirales o retrovirales, miren, vénganse con nosotros y compren la quinasea angustiforia, que les cuesta 100 pesos. Se van a tomar una tableta tres veces al día, el propóleo, extracto de propóleo, marca Doctor Antonio Chávez, 30 gotas tres veces al día, extracto de mirra, que también la mirra que ustedes usan en la época de muertos es un antiviral muy poderoso, la mirra, la mirra. Se toman 30 gotas tres veces al día en agua simple. Otro producto mucho, muy importante para el tratamiento del herpes zoster es nuestra crema de flores de vac, la cual se frota bien fría en las zonas donde tenga el ardor quemante la persona afectada. Y, por favor, el control del azúcar en los enfermos diabéticos, que es lo que está dando la inmunodepresión. Como tiene muy alta el azúcar, no en ayunas, sino después de los alimentos. Y como nadie se hace un estudio de glucosa a las dos horas después de haber comido, entonces es cuando tienen los niveles de 300 o de 400, siendo que lo normal es hasta 160 o 180. Entonces, la persona está totalmente en descontrol, no se da cuenta el enfermo y los altos niveles de azúcar hacen que los macrófagos, en combinación con los neutrófilos, que son los encargados de mantener dormido al virus del herpes zoster, se debiliten. Y es cuando viene una inmunodepresión, como si tuvieran sida, pues. Es como si la persona tuviera sida. Se reactiva y les dan este tipo de infecciones. Al igual que el algodoncillo, nougue, infecciones de cándida, albicans a nivel de la boca y la lengua, les salen aftas. Hay personas que hemos visto que no tienen sida, pero tienen una diabetes con pésimo control, o bien tienen una depresión emocional, tienen una inmunodepresión a nivel de los macrófagos, de los linfocitos T, linfocitos killer, y les da una especie de sida, aunque no tengan sida. Y les aparece infección por cándida albicans en las vías urinarias, Susi. Así es. Y bueno, pues todo eso que estamos diciendo, este... Bueno, ya el ejemplo, pueden ir a comprar nuestros productos, visítalos en el consultorio, el que está en Cholula, 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. Ahí nos puedes encontrar, ¿eh? Ahí puedes buscarnos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en horario corrido, de lunes a sábado. No se te olvide que los sábados vamos a consultar a partir de la 1 de la tarde. Háblale a Eli para hacer tu cita. El teléfono es 247-370. O búscalos aquí, aquí en Puebla, buleba norte, junto a Plaza Los Gallos. Ahí nos vas a encontrar. Recuerda que nuestro número de teléfono es el 248-8893. Plaza Los Gallos, junto a Plaza Los Gallos está nuestra tienda de turistas y el consultorio del doctor Antonio Chávez. El teléfono 248-8893. Ahí está Letita, quien con mucho gusto nos va a atender. Y bueno, pues no se les olvide. Quiero darle terminación a esto de la señora que no tiene apetito a su niño. Cómprale las tabletas de levadura, dos tabletas, una tabletita tres veces al día de su niño de 5 años. Y dele la moringa. Hágaselo en un licuadito. Este, la moringa es buenísimo, es un poderosísimo nutriente, porque no se las va a poder pasar porque está muy chiquito. Tiene 5 años el niño o niña. Entonces, lo que tiene que hacer es, muelaselas en su licuado, espolvarecele en su fruta, que no creo que la quiera, mejor en un licuadito. No le va a saber a nada, le disfraza el sabor, porque no sabe a nada, pero los niños son chocosos. Y esto le va a ayudar bastante. Y compre la crema de flores de vaca, para quitarle las manchitas de la cara. ¿Ok? Eso es lo que puede hacer con el niño. Y después de esto, regresando a la pausa, regresando a la pausa, dice el señor Juvenal, si podemos dar una receta de cocina para una persona que acaba de dar la luz, puede comer todo. Menos eso. Menos eso. Menos eso. Vamos con mi hermana, primero la pausa, después con mi hermana Leticia Chávez. Gracias.